¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para los legales Desde luego, ¿no? Y otra placa más Que se quedaba Calista en solitario 1.300 de oro de diferencia En la Bodling Y esto sí que es, de verdad Muy preocupante Son 2.000 de oro Lo que saca ahora mismo El club español Y todavía teniendo en cuenta Que el Heraldo lo tiene Se puede mover ante la rotación De Kaiser y un Forgiven Y es otra manera de denegar oro En lugar de quedar Pues en la primera torre Tratar de forzar por las placas Espera a que mueren los minions Y ahora con el Heraldo Sí que van a tratar De sacar la primera torreta De la partida Rota Larsen Está Manran por la zona Llega el Pilar Cuidado con el Heraldo Que podría denegarlo Roguel aplastar Lo va a dejar a un golpe La torreta Que impacta mientras tanto De acción en la calle superior Ha saltado Duamne Con el cortado a trofear Sobre Armut Que ha conseguido stunear Al cocodrilo Para denegar al propio Rangleton Con el que ha insistido tanto Roguel Y aquí Kaiser Lo acaba de liar De manera tremenda Ojo porque la piña explosiva Era buena Pero llega el Pilar También destello de Marran Tiene que utilizar las cargas De profundidad Y su propio destello Quiere escapar Kaiser El gancho directamente Contra el muro Para sobrevivir Definitiva Llamada del destino Por parte de un forgaming Que se ha metido En un lío tremendo El destello es bueno También al limpiar Llegaba el prolifer mortal Y la definitiva La bajo al telón Que no va a ser suficiente Porque el Asen Con el rayo láser Se lleva la kill Ha muerto también Kaiser Está vaqueando el Yoya En un sitio muy raro Se le ha desconectado El cerebro a mal daños En estos últimos segundos Mellado Qué jugada más rara Con toda la ventaja Y 1500 de oro Que consigue sumar En su marcador Eso sí Va a ser el segundo Heraldo de la partida Que se marche para el equipo Para seguir tirando torres La de medio Debería ser el objetivo Para Mad Lions La tercera del anillo exterior Has abierto las calles laterales Con unas buenas rotaciones De Kalista Que está siendo El eje de presión principal En el equipo de los leones Yo creo que Armut Efectivamente ¿Cuál te gusta más? Me gusta mucho La de Pergaminos Esta que es ¿Y la del astronauta? La del astronauta Está muy guapa Pero esta Así como amarilla Corroída Que parece de juguete Casi El Nautilus Me parece un tractor En el Nautilus Un tractor amarillo Es un tractor amarillo Amforguven He intentado saltar El muro con Kalista Con Armut ¡Armut! 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 Se hace tarde Armut que no te pega La grúa Que seguía subiendo Ahora Ahora Llega el teleporte En el último segundo Del guardián Que desaparece Armut que va a buscar La espalda Se incorpora al Yoya Vamos a tener 3 para 3 Es buena la escarcha eterna Por parte del jugador Belga Kaiser que llega también Pero tarde Cuidado con el flanco Del turco Está llegando Armut con la tormenta Meñado Veremos a ver si le sale bien Cuidado con el Yoya No consiguen botar a nadie Tiene que colocarse Luego el doble Llega la tempestad Escepciónante Pero cae también el Saus Cuidado con el teleporte Tiene que gastar el destello Ha fallado el martillo Eso sí Se ha llevado la vida El arsene Armut que va a acabar muriéndose Posiblemente la kill Que va a ser para el cocodrilo Ha muerto también Trimby Ha muerto la gatita Cuidado con Com Cuidado con Marra Doble kill Que se queda el turco Y hablábamos de él Bien ahora con el Ruth Kaiser Cuidado con Isky Se cura La kill que va a ser para Forgiven Que llega Y se quiere barrer Toda la teamfight Oduavne vendido Se va a llevar la vida de Kaiser O no Al límite Tiene que gastarle el cronómetro Acaba sobreviviendo Finalmente el alemán El griego A puntito de ser cazado Con las cadenas Llega bala Bajo el telón Cuidado con Isky Ha sido buena la segunda bala La última Que tampoco va a impactar 5-4 en el marcador Eso sí Ha sido un 3 por 2 El equipo que tenía ventaja En el early game Estamos viendo ahora Como trae aquí Nisky con Oduavne Se cura con el mata reyes Roba el dominus Quiere un poco más Porque está llegando Kaiser con las cargas De profundidad del Yoya Que se va a encontrar Con más rang en problemas El jungla español Llega al capítulo final Carga el martillo Pero ha fallado La definitiva del Yoya Que quiere escapar Lo remata Com Con el viento huracanado Y la cuarta bala Liadita de nuevo De más daños 300 de horas más En el bolsillo Del tirador de Rogue Que tiene mucho que escalar Es que te puedes dar a ti Ya me ha vuelto Bastante fácil Definitiva Armut Ahora sí que sí Va a ser buena La kill que va a ser Para el turco Cuidado con Marra El martillo Ahora sí que sí Bien ahora El Yoya Levanta dos integrantes Nisky se está tanqueando Llega abajo el telón Cuidado porque tiene que dasear La segunda para la que es buena La tercera también Cuidado con la última Va a impactar sobre el Yoya Pero saca dos kills Importantísimas El equipo de Mad Lions Y que viene el Yoya Ahora Susi con eso doble Sobre Trimmy Y Nisky que se pasa de listo Bueno pues Ya lo decía Fito Por la boca vive el pez Y Nisky que parece que va a morir Por el lobo Trata de ganar tiempo La kill se la va a quedar comp Liada tremenda Del midlaner de Mad Lions Es dragón para Mad Lions Pero estamos viendo una partida En la que tenían mucha ventaja Están efectuando mucho Snowball Pero con errores absurdos Yo creo Sí, muy raro ¿Volverá a liar la Kaiser? ¿O estará Trimby bajado de la montura Y lo pillará por la culpa? Cuidado con Odo Amne Cuidado con Odo Amne Está muerto Que se puede quedar estuneado Vamos a ver si acierta Esa cuna Ha sido así Pero ahora ahí Con lo W no puede hacer nada Llega la ultimate Y Odo Amne Que va a caer La kill que va a ser para Armut Finalmente con ese aeri Así que Más oro que se va a quedar el turco Es justo lo que Karista Debería ser un nacho Relativamente sencillo Roge que no tiene visión Parece que lo van a empezar En Dream for Given Y Lloya Mientras el resto preparan la trampa Mal ranker Se mete en el arbusto Sin dudar Directamente Acaba de gastar la definitiva Pero que está haciendo Mad Lions Esto es un 3 para 4 Va a llegar el teleport Sin gores para Lloya También Odo Amne Que llega a la jugada Con el teleportar Activa No, se ha llevado un bounty Con una torre Si no me equivoco Ahí en la botlane El equipo de Roge Pensaba que era un Surelia Y lo va a utilizar Aún no ha gastado La definitiva Armut Nisqy que la va a recuperar Ahora sí que cuenta Con todos los recursos Mad Lions Salvo esa ultimate De Kaiser Empieza el dragón De Nube Roge Nisqy que se encuentra Con Odo Amne Llega a las carche eterna Odo Amne no tiene dominus Tampoco hay subyugar en mal rank La pelea le pinta mal a Roge Que está totalmente rodeado Carga el martillo Poppy que busca la piruleta Ha fallado de nuevo El Yoya Pero no le da totalmente igual Entra el Armut Buscando la ultimate Mendo la gasta todavía Kaiser con el triple knockup Se mete Misky En medio de todo el mundo Es una kill para Mad Lions Un Forgiven Que saca la primera También la segunda Las barren directamente Además de sacar el alma de Nube Asesinato doble Si no me equivoco Para un Forgiven triple Finalmente Para el tirador de Mad Lions Com que retrocede Y todo lo que hemos esperado Mellado Para que por fin Sin ulti de Kennen Mad Lions gana la pelea Es que Armut no ha hecho nada La teamfight Es que creo que ha dado una Q Y poquito más Y esto que puede ser partida Veremos si pueden cerrar el encuentro 15 segundos para que aparezca Malran Pero pinta bastante complicado Va a ser partida Com que no va a hacer nada Va a gastar abajo el telón Pero va a ser El 2 a 1 de la serie Mad Lions Que consigue de nuevo Colocarse por delante Ahora sí que sí Rogue que no puede cometer Ni un solo error Se queda contra las cuerdas Como mínimo sabemos Que tenemos 4 mapas Rogue Si quiere forzar el quinto Tiene que ganar Champions Siguiente Tiene que ganar Lo Enca pressure